Con la finalidad de promover el comercio organizado y brindar un espacio para el esparcimiento familiar, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Huamuchil dio inicio el pasado viernes a la Expofer Tascanaco 2012, uno de los eventos más esperados por la gente de Salvador Alvarado y de toda la región de Leora. Autoridades locales y estatales dieron sus respectivos mensajes de bienvenida a los presentes para posteriormente pasar a la coronación de la princesa Canaco 2012, Vivian Montoya Camacho, por parte del licenciado Gabriel Díaz Arredondo, presidente de Canaco, y Kenia Lisbeth Quiroa, princesa Canaco 2011. Y enseguida se llevó a cabo la coronación de la reina Canaco 2012, Mariela López Insunza, por parte del presidente de Canaco Gabriel Díaz Arredondo, el doctor Gonzalo Camacho Angulo, presidente municipal de Salvador Alvarado, y Silvia Adriana López Beltrán, reina Canaco 2011. Inmediatamente después, las autoridades presentes en compañía de las reinas electas proceden con el corte de listón para dar por inaugurado este evento, y así dan inicio con el tradicional recorrido por los stands de esta feria comercial de Canaco 2012. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.